Mi nombre es Ebe Dianisi, yo soy investigadora del CONICET y trabajo en el CESIMAR, que es un centro que estudia los ecosistemas marinos. Dentro de la provincia del Chubut, en la costa del Chubut, tenemos dos tipos de biomasas subaprovechadas que se podrían utilizar en el marco de la bioeconomía. Una de ellas son los desechos de langostinos, que causan mucho daño económico y ecológico en nuestra región. También tenemos otra fuente de biomasa que está formada por una alga invasora llamada Undaria pinatífida, que proviene de Asia, que se estableció allá por el año 1992 y actualmente se extiende más de mil kilómetros de nuestras costas. Estas algas y también los desechos de langostinos contienen compuestos biológicos con interesantes propiedades que se podrían aplicar en múltiples campos de la industria. Gracias. 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 Gracias.